Hola Roquito Mil felicidades, un fuerte abrazo Te queremos mucho, lamentamos no estar ahí Un beso grande, que los pases bien Con toda tu gente que puede rodearte hoy Y si Dios quiere pronto nos vemos Continúa siendo siempre esa persona amorosa y buena Como siempre fuiste Roque, parabéns, muchas felicidades Chegó a los 70, muy bien Con la querida Raquel, que es un amor de persona Con todos los sus Que continúe siempre, siempre esta persona maravillosa Mucha salud, mucho amor Todo de bueno, que es lo que te deseo de corazón Hola Roquito, feliz cumpleaños ¿Quién iba a decir que ibas a tener ya 70 años y pareces un niño? Ya sabes que te queremos mucho Yo te adoro mi hermano querido Pero 70 años no es nada Roquito, no te vayas a preocupar Sigue siendo el buen hombre que ha sido hasta el día de hoy Te mandamos besos y abrazos ¿Sabes cuántos besos te mandamos? 70 besos, te quiero mucho Que pases muy bien Y te abrazo a la distancia con todo mi amor Felicidades junto a toda tu familia viejo lindo Chao Un abrazo enorme Querido Roquito, mi tío adorado Quisiera estar sentada en tus rodillas Haciéndote cariño como tantas veces Le pido a Dios en tu cumpleaños Que te dé muchos años más de vida Para que todos podamos seguir disfrutando por mucho tiempo Ese cariño enorme que tú tienes Y esa tremenda generosidad Le pido también que te regale consuelo Y que te regale paz Te quiero muchísimo Un beso gigante Feliz cumpleaños Roquito Hola Roquito, ¿qué tal? Quería mandarte un fuerte abrazo Muchas felicidades en tu día Que te sientas muy acompañado De toda la gente linda Y bueno, nada Decirte que te quiero mucho Y que espero que nos podamos ver pronto Que tengas un excelente año Mucha fuerza Y un abrazo Que lo pases bien Te queremos mucho Te mandamos muchos abrazos Y esperamos pronto poder estar contigo Celebrando Saludos Saludos Chau Tío Roque Un abrazo tremendo En tu cumpleaños número 70 Sé que son momentos difíciles Pero les mando todo mi abrazo Y cariño y amor desde acá Te quiero mucho tío A toda la familia A todos Los extraño mucho Y los quiero Sigan siendo fuertes Y unidos como siempre Lo más importante Hola tío Felicidades Feliz cumple Parabéns Esta pandemia estaré dándote un abrazo bien fuerte De esos que siempre nos damos Y así que todo eso pase Iré a Asunción Si o si para verlos Y disfrute con tu familia Con todos estos nietos lindos Que yo quiero Tus hijos Que yo quiero tanto Tía Raquel Y tus amigos Y tus amigos Y la familia Y quiero decirte que Siempre estaré acá Para lo que necesites Y ahora tienes una casita más acá Si Te quiero mucho Hoy es enero 8 del 2021 Les dirijo unas pocas palabras A los primos y sobrinos Y especialmente al primo Que cumple sus años en los próximos días El año pasado fue un año muy dificultoso Y con poca suerte Pero espero que este año sea mucho mejor Y yo creo que ya se perfila Estamos por aquí muy bien y contentos Al haber obtenido una posición Para recibir la vacuna en dos días Y eso es lo que nos va a dar libertad Y la posibilidad de movernos alrededor Con muchos abrazos a todos Me despido